Hola chavales, ¿qué tal estáis? Soy Milio y vamos a divertirnos un rato con Marian Rabbit. Espero que no falle ahora el sonidito. Vamos a investigar porque he visto otra zona más con mierdecilla de lo de los ojos. A ver, subimos por aquí. ¿Vale? ¿Por aquí? ¿Esto qué? No, es que no es por aquí, tío. No es por aquí. A donde quiero yo llegar. No. Detrás de... Es que es detrás... es aquí. Pero es que hay otra aquí. Por aquí es que no puedo acceder a esto. ¿Cómo accedo a esto? ¿Cómo llego aquí? ¿Será una habilidad posterior? Voy a intentarlo un segundín, porque es que estoy mega rayado, tío. A ver si es algo que no he visto. Porque es que ya me está tocando bastante la moral. Por aquí yo no veo nada... No sé. Estoy rayando yo innecesariamente y es algo después. Que ya he visto en el primero que... En el primer mundo que me tenía que dejar algo sí o sí. ¿Qué ha pasado? Algo ha pasado, ¿no? ¿Cómo llego hasta ahí? ¿Cómo activo eso? ¿Cómo llego hasta ahí? ¿Por qué por abajo tampoco, tío? Bueno, me voy a ir del mundo. ¿Vale? Me voy del mundo. Porque tengo que... Reponer aquí esto. No sé si tengo que coger algún rabbit. De estos a ver si me ayudan. Ahora que habéis derretido el hielo me he cortado. Puedo centrarme de nuevo en explorar. Me estoy rayando innecesariamente, ¿o qué? Esto por ahí... ¿Quién me puede ayudar? ¿El ingeniero? ¿Qué es eso que suena? ¿Por aquí hay algo? ¿Qué era esto, tío? Es que no me acuerdo ya. Bueno, llevo tres minutitos. Aquí no creo que haya nada. ¿Esto qué? Si hay alguien sobre un bloque no puede mover. Vale. Hay otra salida por aquí o algo, tío. Y no lo he visto. Vámonos. Vámonos al... Al este. Y ya volveremos. Ya volveremos. Porque me quedo rayado. ¿Vale? Podemos hacer... Un viajecito al siguiente mundo. O limpiar el primero. Me obliga a ir a... Vamos a aterrizar en este. Vamos a hacer la misión... De... Que nos falta la de los Spark. Que nos pedía 12 Spark. Que ahí leí yo fatal. Que pensé que tenía que limpiar 12 tuberías. Pero no. Necesitaba limpiar 12... Necesitaba tener 12 Spark. Vamos a hacerla. Llevamos cinco minutos de vídeo. Espero que no sea muy larga. Y no puedo... ¿Dónde está? Está aquí. Vale. Pues vamos a... Teletransportarnos aquí. Vamos a hacerla. Y vamos a tener el primer mundo completo. Supongo. Quiero suponer. Vamos a ver un momento. Vale. Y si no recuerdo mal... Está por aquí. Y... Ya tengo... Esto. Entramos... Un Goomba... Como... Ninguna. Un Goomba como ninguno. Vamos para allá. Y ahora aquí con esto... ¿Podemos abrir algo? ¿O es solo uno por cada mundo? Vamos para allá. Creo que con esto... Las misiones estarían 100% en el primer mundo. Vamos a ver. ¿Qué está pasando, amigos? Como que... Tarda en cargar el juego, ¿eh? Yo supongo que con el LED irá mejor. ¿Vale? Vale. Vamos a ver. Nivel 17, ¿eh? Justo lo que tenemos. Débil a salpicadura a todos. ¿Y este qué? Débil a qué. Antiacelerones. Y resistente a todo. ¿Vale? Y estos, pues... Pues nada. Salpicadura. Vale. Vamos allá. Vamos a gestionar el equipo. Vamos a quitar a Peach. Aunque me podría venir bien Peach. Y curarla. La verdad. Pero vamos a poner... A Rabbit Luigi. Por Peach. ¿Vale? Por el que el salto en rebote yo creo que me puede venir bien. Vale. Vamos allá. Vamos a hacer acelerón con este de agua. Con este. El daño de agua a lo largo. Y... Congelación. Me da igual. El eléctrico. Puede estar gracioso porque... Puede golpear a varios. A ver. Pesado. El de impulso... Bah. Reduce el daño físico en un 25%. Puede estar bien. Pero... Bah. Yo creo que vamos a ir así. Creo que vamos a ir así. Me podría venir bien la protección. Pero tengo el daño en área de este. Este el ataque de descarga. Teniendo ya el reflejo. Un 25%. Y esto es... Menos un 45%. Vamos a escoger este en vez del reflejo. Es que también... Un 50% que de velocidad se refleja en el héroe. También me viene bien. Vamos a dejarlo. Es que no creo que meta aceleron con este. Vamos a meterle protección. Por si las fláis. Vamos. Vamos allá. Vamos allá. Con esta. Vamos a curarnos. Punto primero. ¿Vale? Y... ¿Desde aquí le golpeo alguno? Me interesa quedarme aquí. Vale. No me fastidies. Que me quedo justo aquí. No le voy a dar. Ah, sí. Sí que le doy. Vale. Ah, vale. Al grandullón. Que se vaya moviendo hacia aquí. No llego, ¿eh? Tengo que saltar. Y con Edge, ¿llego a saltar lo suficiente para darle acelerón? No llego. No llego. Qué perro del infierno, tío. Me cago en todo lo cagable. No. Qué burro. Le tenía que haber atacado. A ver. Pero claro. Con este. Es que me quedo súper expuesto. Pues vamos a activar protección. Activo la protección. Y vamos a activarle esto. Y ya está. Y con Edge... ¿Qué hago, tío? Vamos a activarnos esto. Y... Ya está. Muy mal jugado por mi parte, ¿eh? Qué suerte. Me quita el escudo. Bueno, me deja... medianamente bien. Se cargan todas las protecciones este. Vale. Vamos a darle... salpicadura. Me interesa quitarme este. No le mato, ¿eh? Con este. Y con esta... puedo hacer daño eléctrico. Sí, daño eléctrico. Con un poco de suerte... mata al gigantón. No le mata... al gigantón. Qué rabia. Es que a Edge le queda un acelerón... pero tiene lo de... agua. Así que me interesa matarle con este. Este le mato. Vamos a lanzarlo fuera. Con un poco de suerte... se va fuera. Y vamos a ver cómo nos organizamos... con este. Si le doy aquí... hacemos esto. Pues vamos a ir. Y se va fuera. Se va fuera. Vale, perfecto. Y ahora con Edge... pero si me pongo aquí... si me pongo aquí... vale. Sí, directo. El daño del salto con Rabbid... es brutal. Porque daño a varios y mirad... con la habilidad... ha sido brutal. Con este le golpeo... le empiezo a golpear ya, eh. ¿En serio? ¿En serio? Este se la pela bastante... las protecciones... no llego... tengo que quedarme aquí... el otro que se tenga que mover... al menos. Y vamos con... esta. No le doy. Así que vamos a darle con esta. Ah, bueno. Que salen del portal, tío. No me he fijado dónde salen del portal. ¿Dónde está el portal? Ah, vale. Está al lado de ellos. Salen del portal... al Rabbid... Luigi... lo tengo fastidiado, eh. Y esto es individual. Así que nada. Claro, por eso... la protección igual me hubiese venido mejor. Me lo mata de una. Wachindango. Me lo matáis de una. En serio. No llego ahí, tío. Y no puedo hacer el acelerón. Qué rabia, eh. Qué rabia, eh. Aquí no le puedo dar. Y aquí me quedo muy expuesto. Que me quedo expuesto, tío. No quiero quedarme expuesto. Aquí también me quedo expuesto. Y activarme esto, no sé si... Va a ir a por la Rabbid. Voy a activar esto en vez de dispararle. No sé si curarnos. Voy a darle a la curación. Que no pierdo nada. Y... No se ha abierto portal. No salen nuevos. Veo que ya está. Digo, sin darles... Caza. Bueno, grande que es. Sí que... Ahora sí que le golpeo. Que tiene 8600 de vida todavía, eh. Le he quitado bastante... Pero no es suficiente. Llegará un punto en el que tendré que saltarle. Saltar el precipicio este. No lo veo nada claro, eh. Y es una pena no tener a Rabbid Luigi ahora mismo, eh. Es el momento de saltar. Con Edge y empezar a cargarme a estos. Pero aún así me falta uno, ¿no? De ellos. Ojalá venga por Edge. Con Edge, como tengo más movilidad. Puede que me libre un poquito. Por si acaso. Vamos a activar reflejo, que ya está muy cerca. Y me voy a poner lo más lejos posible. Es que, fijaros, eh. Tiene 6500 todavía, eh. Y llevo 20 minutos de episodio. Me da, tío. Me tiene que dar. Viene a por Edge. Y se lo carga él, eh. Se lo ha cargado su propio compañero. ¿Qué hago? ¿Las espadas le afectó? No sé si le afectó. Vamos a tirarnos esto. Resistente. Pero bueno, le vamos dañando. Y me quedo aquí. Va a ir a por este. Mala pata, tío. Con un poco de suerte me quemo. Me sacan de ahí. Me voy detrás del otro. Pues no, no llegan. Joder, macho. Joder, macho. Qué pasada. En serio no llegó aquí. Para darles. Me voy a activar esto. Debería darle... Debería darle al grandullón. Pero bueno. Edge está muerta. Por mucho que me esfuerce, Edge. Acelerones de este. Daño en área. Disparos. Disparos de estos es que me quema y me lo va a acercar. Uf. Me lo acerca el... A la rabiz, eh. No. Uf. Me ha venido de lujo esto, eh. Me ha venido de lujo. La rabiz, si se pone aquí... Golpea el grandullón. Golpea el grandullón. Pues nada. Sin más dilación. Curación. Y con Edge... Nos ponemos aquí. A ver si aguanta un poquito. Salto. Buah. Mucho crítico ahí, eh. Mucho daño. Dos mil novecientos. Pudo haber hecho salto. Pudo haber hecho salto de curación. No, tío. Me tiene que quemar justo y acercar. Dame otro. Quémame. Y aléjame. Aléjame, aléjame. Bien. No me acerques la rabiz, tío. No. Uf. Le pongo aquí... No. Fatal. 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 Le mato, le mato. Y este no. Si le doy a este, le mato con la... Si le tiro el eléctrico. Vamos a ver si tenemos suerte. Me activo el reflejo. Pensé que llegaría a cubrirme un poquito. Vamos a dañarle a este. Y con edge. Me voy a poner aquí. Me voy a acercar aquí. Me voy a acercar aquí. Bueno, mato a uno. Algo es algo. Lo veo complicado, ¿eh? Lo veo complicado, ¿eh? 2.500 puntos de vida como venga por edge. No le quito, ¿eh? Le saco de 600 en 600. Es que... Es una caca. Que madura. No, tío. Viene a por la... Rabbit. Y ya está. No tengo nada que hacer. Es que desde ahí... No, le saco ahora 600. Fua, es que se han quedado a un pelo de culo. Ataque no me llega, ¿eh? Se tendrían que acercar. Si me quedo ahí. Se tendrían que acercar. Y podría tanquearles. 1600. Más el daño de la habilidad de la técnica. ¿Cuánto le he dejado? No llega, ese no llega. 176 solo. Tiene 400. Mua. Pues está ganado. Vamos, 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 muy fácil. Dice, me cago en tu santa corona. Me cago en tu santa corona, chaval. Me ha costado, ¿eh? Me ha costado, me ha costado. La verdad... Me ha costado muchísimo. Uf. Goomba como ninguno. No ha recibido una moneda de planeta, solo. Has obtenido prisma dorado. Ojito, a ver qué es prisma dorado. Solo uno. Por héroe. Prisma dorado. Prisma dorado. Prisma dorado. Alcanza de movimiento. Esto me interesa. Probabilidad de crítico. Daño del arma. Yo creo que haré daño del arma. Encadenados también. Vamos a poner esto. Otro. Daño de arma. Probabilidad de crítico. La técnica. Desbloquea rama de Spark. Para desbloquear la rama de Spark. De largo de habilidades. De los ores. Una vez gastados. No puedes recuperar. Hombre. Es que no lo puedo gastar en ningún lado, ¿no? Regalo de Spark. En el primer turno de un Spark. Tiene un 25 probabilidad de... Regalar un objeto aleatorio. Recuperación de Spark. Tiene un 35% de probabilidad de saltarse la recuperación. Interesante. Una Spark tiene un 30% de probabilidad de salvar a un héroe de un golpe letal. Cuando se usa, el Spark tiene un 25% de probabilidad de otorgar un nuevo punto de acción. Fuá. Pues lo voy a guardar, ¿eh? Muy guapo. Muy guapo esto. Aunque el daño de arma... ¿Cuánto cuesta? Daño de arma cuesta 2. Este hace poco daño. Vamos a darle... Vale. Quería comprobar que era... Con Peach. No puedo. Ay, la ama del cordero. Que solo es uno por... Pensé que era uno por personaje, tío. Bueno. Pues lo habilité con... Tenía que haberlo habilitado con... Seguramente con este. Que me viene muy bien. Pero bueno. O con esta. Aumenta el alcance de curación. Vamos a darle a esto. Y no tengo más. Y con este... Daño de aluvión de espadas. Es que el aluvión de espadas como que tiene poco alcance. Aún así... 9 me parece poco. Alcance de arma... No me interesa ahora mismo. Porque la estoy usando mucho con acelerón. Le doy. Vamos a darle acelerón, creo yo. O... Colchón de salud. Cura un 15% tras la... Tras la batalla. 10% de la salud. Aumenta. Vamos a darle a colchón de salud. Que me puede venir bien. Vale. Y... Con Mario no lo estoy usando. En Mario salud extra... Voy a... Recuperarlo. Esto que pisotón extra... Daño del primer objetivo... Bueno. Disparo aéreo. Alcance de arma. Alcance de arma. Vale. Y aún me quedan... Otros, eh. La técnica. Recuperación de vista de héroe. Ahí está. Y ya está. Vale. Lo voy a ir dejando por aquí. Me ha encantado. La verdad. Por aquí tenemos algo que... Eh... Investigar. Qué coger. Yo diría que no. Y diría que este mundo está al 100% de misiones. No sé si ahora... Aparece algo. Vamos a irnos... De aquí. Y... Y debería estar al completo este mundo, ¿no? O es cosa mía. En vez de bajar... Tengo que subir. Vamos a salirnos de aquí. No sé si... Hay alguna animación o algo. Por haber derrotado todo. Bueno. Yo diría que he derrotado todo. En este. No nos dicen nada. Vamos a coger las moneditas que siempre hay aquí atrás. Y... Y yo creo que este está al... 100%. Yo diría que este mundo está al 100%. Recuerdos, progreso. Está al 93%. Entiendo que... Porque no tengo los aspectos de arma... Y... Y tal. ¿No? Entiendo que es por eso. ¿Vale? Puedo ir un momento... A donde... A donde las tiendas. Aquí. No puedo moverme aquí. Vamos a gastarnos... Todas las monedas del planeta. No sé cuántas tengo, ¿eh? En los recuerdos... Tengo 10. Y... Solo tengo esto. Ya está. No lo puedo vender. A ver si influye en algo. Y aquí tengo ya... Todo. Sí. Al 99. 99. ¿Hay otra tienda aquí? No me acuerdo si hay otra tienda. Yo diría que no. ¿Y me falta de aquí? Bueno, supongo que será el final de todo. Porque... Ya está. Así que nada. Lo vamos a ir dejando por aquí. Este día el 99%. Es una... Aquí mierda. Pero bueno. Espero que el vídeo os haya gustado. Que os haya ayudado. Y nada. Una vez llegados hasta este punto. Solo espero que me recomendéis a vuestros amigos. Y además a vuestros enemigos. Pero bueno. Pronto en el siguiente vídeo. No me falléis. ¡Gracias! Gracias.